Ruth Lorenzo representará a España en el Festival de Eurovisión 2014 que tendrá lugar en Copenhague el próximo mes de mayo. De esta manera, la ex concursante de la versión británica de Factor X interpretará la canción Dancing in the Rain, Bailando bajo la lluvia. En el programa Mira a quién va Eurovisión, retransmitido por La Uno, la audiencia votó desde sus hogares mayoritariamente porque Ruth Lorenzo representase a España en Eurovisión. Los tres miembros del jurado, los cantantes David Bustamante, Mónica Naranjo y Merche, se decantaron sin embargo por la ex concursante de la voz Brequette, aunque el público quiso que Ruth fuera quien cantase representando a España. Así pues, Ruth Lorenzo se ha impuesto a los otros cuatro candidatos, Jorge González, La Dama, Raúl y Brequette. Ahora esta murciana dará lo mejor de sí el próximo mes de mayo. Esta española, residente en Londres desde hace tiempo, tuvo la oportunidad de ser la representante del país británico. Sin embargo, sus raíces fueron más fuertes y esperó para poder salir al escenario con los colores de España. Si se llueva y nos mojemos, no pararemos de bailar. Keep on dancing in the rain, the rain, the rain.